Ella quiere salir con sus amigas, con el man, ya no quiere na', ella no quiere flores Se siente vacía, no sabe qué hacer, la tiene cansada todos los días Esta rutina, el día a día, ya no es vida Lo de nosotros ya no hace click, ya no combina Ya no combina, na 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 naia ¿Qué vamos hacer? Ya no quiero más na' Ya no quiero más na' Tu vida, es solo vacilar, fumar y tomar con tus amigos salir a bailar Ya no quiero más na' Ya no quiere flores, ni osos, solo quiera un man, que lo haga sabroso Vivir su vida como quiere, haces como prefieres Ven, si me la hizo me la gozo Ya no quiere flores ni orzos Solo quiero un man que lo haga sabroso Vivir su vida como quiere, haces como prefieres Ven, si me la hizo me la gozo Recuerda cuantas veces te decía te quería Ni se preocupaba con lo mismo enseguía En poco tiempo que salían al cine de la mano En el aro de sus chistes te reías Pero ya eso es pasado Ya no quiere eso Todo lo que quiere es plata y sexo Directo mami Ya no quiero besos de fiesta Que no queda nada Na 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 Que vamos a hacer, ya no quiero mas na Ya no quiero mas na Tu vida Solo vacilar, fumar y tomar Con tus amigos salir a bailar Ya no quiero mas na 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 Ya no quiere flores ni osos Solo quiero un man que lo haga sabroso Vivir su vida como quiere, haces como prefieres Ven, si me la hizo me la gozo No no quiere flores ni osos Solo quiero un man que lo haga sabroso Vivir su vida como quiere, haces como prefieres Ven, si me la hizo me la gozo Ahora dice que su vida es un poco diferente Que antes ni caminaba Ahora camina libremente Señorita independiente Chica muy inteligente No le importa lo que digan o que piensen Se siente libre Con sus amigas de fiesta Y un trago de whisky Ella tiene su plata Na 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 Que vamos a hacer, ya no quiero mas na Ya no quiero mas na Ya no quiero mas na Tu vida Es solo vacilar, fumar y tomar Con tus amigos salir a bailar Ya no quiero mas na Ya no quiere flores ni osos Solo quiero un man que lo haga sabroso Vivir su vida como quiere, haces como prefieres Ven, si me la hizo me la gozo Me la hice, me la gozo Me la hice, me la gozo Y si? O a dem se? A dem se? Dem a fi balot Dem galfi cobalt halop Galfi cobalt fit dan Me esta tan blia La gal ya no quiere na La gal ya no quiere na Yeah